Vení, Babi, querido, que está vendido. Dale, querido. Dale, Babi, que... Se durmió. Está vendido. ¿Le está haciendo una consulta médica al doctor? ¿Me puedo vestir? ¿Qué tenés, Babi? ¿Qué pasó? Me agarró una alergia del labio inferior. ¿Qué te pasa? Alergia. Alergia de un mal estado. ¿Qué mordiste? No, siempre me agarra. A cada 7, 8 años, un brote alérgico. ¿En serio? En serio, a Parrilli. No, no, en serio, en serio. ¿Tenés el labio así? No, no, peor. Ayer me agarró en cámara. Te pusiste colágeno, decí la verdad. Callate. Callate. ¿Cómo te agarró en cámara? Empecé, empecé con una picazón y se te empieza a hinchar, pero así estaba anoche. ¿No es un herpes? No, el herpes se te puede hinchar una partecita, pero no todo. Mirá cómo sabe. No, no es un herpes. No, es una alergia y ahora se va. Se va, ya anoche estaba así. Y en el medio, yo miraba el reloj y digo, ¿cuánto falta? ¿No te acordás que una vez fui a la radio así y me dijeron, te cagaron a trompada? No, no me acuerdo. Los párpados a ti te acordás. No, no, me agarró, soy alérgico. ¿Qué es? ¿Qué alergia es, doctor? No, no sé. Ah, pero vos no sabés a qué alimento. No, no, no necesariamente. Ah, o a qué. El polen en primavera. Ah, pero cuando te pasó siempre fue en primavera. No me acuerdo, pero puede ser. Porque las alergias ahora en los cambios de estación también. Ahora es médica también, ahora es médica. Tensóloga y médica. No, pero sabés que yo soy alérgica también. Un poco de decoro a Mariana y a Guadalupe, que el médico soy yo. Claro, ¿qué médico? Ahora está el doctor Sino. Como dijo lo del polen, le pregunté si siempre le había pasado en primavera, porque entonces ahí ya está solucionado la idea. Vos nací como Cupeiro, que va a ver los médicos. Dile, te llevas a... Tengo el medicamento. No, escuchá, escúchame. Vení, va a ver los médicos y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? Yo bien, pero a usted lo veo un poco de patria. Tiene que tomar agua con sal a la Mariana. Pero no, no, no. Mirá, saca el bolsillo, cartílago de tiburón. Por favor. Es el único tipo de conozco. Dice, vos, esto es del culo de la mojarra del Caribe. Tomálo que no se ve más allá. Pero es increíble. Nunca había una cosa igual. Va un médico y llega. Le dicen, ¿cómo anda, Cupeiro? No, bien, anda, bárbaro. Dice, pero a vos te no tomo el caído. ¿Lo estás tomando? Mira, te voy a traer de Estados Unidos. Un día me dice a mí, me dice a mí, te traje algo que tiene muchas propiedades. Más que vos. Bueno, ¿cómo anda todo? Me trajiste a Lázaro Valle. Me trajiste a Lázaro Valle. A Cristina. Viste, Remedios Lázaro Valle. Tiene todas las propiedades. Y, no, propóleo le dicen. Porque cuanto más lo inventían, más propiedades del cuenco. Sí, está uspiciado ya los colchones. Sí, sí, sí. Más, ya nos vamos entonces. Bueno, hacerme reír con algo. Yo. Viste, Parrilli, cómo van tomando. Tres, ven. Cómo se van metiendo. Parrilli es una cosa. Lo peor de todo es que se van metiendo dentro de la libertad de expresión. Es genial. Y nadie hace nada. Es genial. Todo el mundo dice. Es genial. No, interpusión. Va a ser muy jodido. La guerra es jodida con estas mierdas. Quieren avanzar, 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 avanzar. Ellos vienen y lo hacen. Avanzan un poco todos los días. Exactamente, un poquito. Suben al bondi, te rozan el culo. Suben al otro día, te pegan una palmada. Suben al otro día, te meten el dedo. Al otro día te bajan los grilos, hasta que vos te da vuelta y te da un cachetazo. Ahí están los enemigos del pueblo. Ahí están los rompe cuarentena. Odiadores. Odiadores, viste. Te tienen que dejar culer. Si no, no te... Es una cosa... No, estoy muy enojado con esto de la libertad de expresión. A mí personalmente, me atañan, personalmente me atañan. A todos, a todos. A vos, que no son maleducados. Pero no es solamente a los periodistas, sino a aquellos que consumen periodistas y medios. Obvio, obvio. Es muy grave, chicos. Hay que avisarle a la gente que es gravísimo lo que está pasando. Es terrible, la pérdida de la libertad. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Y tenemos una oposición pedorra que se va dejando. Cuando te querés acordar, ya sos Venezuela. Lo mismo le pasó a Venezuela. Sí. Los cubanos le decían, che, pero ojo ustedes. No, nosotros los venezolanos no, jamás vamos a ser como Cuba. Despacito, despacito. Y son peor que Cuba. Acá compraron el libro y lo siguen hoy, página 14. Libertad de expresión. Claro. Mañana, libertad de alimentos. Así es. Eso es una mierda. Pero la gente está dormida. La gente cree que es joda, ¿viste? Que no, acá en la Argentina tenemos los cuatro climas, somos derechos humanos. Así entra toda la mierda. Y esta gente es de mierda. Y realmente, a esta altura, yo te digo, no se puede... Una vez Ernesto Sábato definió un gobierno con una frase sola. Le preguntó al maestro Berondona, que de paso le mandamos saludos, que lo quiero tanto. Sí, es un fenómeno. Gran compañero nuestro en Radio Día. Excelente. Gran compañero. Es como Nelson Castro. Es un tipo que está allá arriba, tiene la humildad. Totalmente. Y le dijeron, maestro, ¿cómo ve el país? Dijo, me lo voy a definir con una frase, es una porquería. Y yo creo que fue tan atinado, porque no ofendés a nadie, y cuando te dicen, ¿cómo es este gobierno? Es una porquería. Y realmente es una porquería y no sé cómo vamos a terminar. Vamos a terminar votando, pero... Recién nos mandó un amigo, si todos supieran lavarse las manos como Pedro Can, ya no habría más infectados. No es genial. Era el rey, era el poronga del coronavirus. Pero sé. Bueno, pero eso lo hacen siempre los gobiernos argentinos. Yo me acuerdo una frase del Sogaray, cuando el gobierno de Menem me empezó a andar mal, y dice, pero perdón, don Álvaro, usted no es el que respalda. Bueno, mientras ande bien las cosas, están haciendo lo que yo digo, cuando ande mal, están... Son así, ¿viste? Claro, no hicieron... Si no es el pueblo. El pueblo no se cuidó. Yo dije que había que hacer tal cosa. Exactamente. La culpa la tiene la gente. Es anticuarentena. Exactamente. Bueno, nosotros decíamos que Pedro Can era un gran guitarrista de payada. Todos decían, no, porque te acordás a veces que le echaron la culpa y le pegaron al doctor Sin, por decir la verdad. Sí. Y te digo más. Vos, Mariana, laburabas conmigo en esa época. ¿Te acordás cuando yo dije, hasta en septiembre está el pico de la pandemia? Cuando todos decían, en diez días se va. Yo dije, hace siete meses. Y ¿sabés qué me lo dijo? Un tipo de New York. De New York. Me llamó y me dijo, Bobby, ustedes tienen el pico en septiembre. O sea, los yanquis sabían cuándo teníamos el pico. Y acá decíamos, en diez días... Y acá Ginés todavía no entiende por qué está durando tanto la pandemia. Acá. Yo lo que no entiendo es cómo dura tanto él. Él. Dicen que le dijeron renuncia a Ginés y dice, pará que me faltan unas cositas. Tengo unos hisopados, que los termino y me voy. Los termino y me voy. Muy buena la nota de La Nación. Le quiero agradecer a Mauricio Chambartolomei, el periodista que le sacó esa declaración a Pedro Khan, donde se está prácticamente lavando las manos, diciendo, nosotros solo hacíamos sugerencias. Nos está echando la culpa del gobierno de todo lo que ocurrió. Muy buena nota. No me queda tanta vida para recordarlo, pero sí a mis hijos y a los chicos jóvenes. Cuando ponían esas caras, el ojo de pescado en la computadora, y se asomaban con el barbijo y decían, no se puede salir, no hay que salir. La gente se contamina. Quedate en casa, quedate en casa. Quedate en casa. Y no, siguen el protocolo. Y salía Alberto y decía, no se envidia Suiza. Suecia. Suecia. El quilombo con Suecia que nos metió. No, mírase todo el mundo. El país no, mira. Y hizo una nota maravillosa, Infobae, con declaraciones. ¿La viste? Sí, sí. ¿La pasaste ayer? Sí. No, hoy, hoy, hoy. Ayer no, la pasé yo. En la radio. Hoy lo voy a pasar en la tele. Pasala en la tele. Pero pasamos hoy en la radio con todas las declaraciones. Desde que arrancó. Ponéla en la tele. Es una línea de tiempo en donde va mostrando cómo van aumentando los casos con cada frase absurda que ha dicho. El virus no viene a nosotros. Nosotros salimos a buscar al virus. Sí. No, bueno, el mismo Alberto Fernández cuando arrancó la cosa dijo, hay que tomar té porque el té caliente mata al virus. ¿No? Es impresionante. Pégase un tiro en el cuello, van a ver cómo lo hace cagar a ese colegio. No, son... Bueno, lo mismo pasa con la economía. Vos fijate las cosas que pasaron, ¿no? Mientras decían estas boludeces, los Kahn, el presidente acompañaba en guitarra, que toca muy bien a Kahn en el guitarreo, en la chacadera. Pero mientras tanto, el sinvergüenza de Varadel, hasta que no haya vacuna no va a haber clase. No comemos hasta que no cobre. Pero es joda esto. ¿Sabes por qué lo hacen? Primero porque no les importa la educación, segundo porque no les importa a los chicos, y tercero lo hacen porque cobran el 100%. Claro. Y se quedan en su casa. Pero es Disney. Pero ¿sabes lo que es eso? Están felices. Y dijo Varadel, ahora ya no hacemos paro, no hay clases, estamos fenómenos en casa. ¿Y para qué van a hacer paro si es un paro virtual? Hay maestros que hacen muchas horas de Zoom por día y se esforzan, pero hay muchos que no, que hay chicos que no han tenido Zoom. Pasás por la casa de Varadel y dicen, vendo guardapolvos con poco uso. Bueno, mañana nos vemos y seguimos criticando. Qué triste, qué triste. Qué lindo, qué es putear a la gobierna. No, es que nosotros nos reímos por no llorar, la verdad. No, no, es que nosotros podemos hablar porque antes avisamos. Todo lo que va a pasar lo avisamos. Después cuando pasa es jodense. Qué va a ser.